Este es mi segundo libro, el primero se llama Pornotagorismo. Básicamente esto es una investigación de unos 7 años, más o menos, sobre un tema en el que me clavé, soy medio, soy una compulsiva, entonces me clavé en el tema de la violación femenina. Yo básicamente, ella cuyo desde la primera vez que tuve sexo con otra persona, pero desde el momento en el que eso sucedió por primera vez hasta el momento en el que me di cuenta de que no hubiera orina y de que tampoco era algo por lo que avergonzarse y que tampoco era algo monstruoso, defectuoso de mi cuerpo, pasaron muchos años, más de una década. Entonces, por eso también precisamente me clavé, porque toda esta cuestión de todo lo que nos cuentan sobre nuestros cuerpos, toda la manipulación mediática, cultural, educativa, sobre qué es el cuerpo de una persona diagnosticada como mujer y cómo funciona, se me hace como muy feo. Entonces, bueno, empecé a recopilar información sobre qué es esto de la eyaculación de las puchas y encontré como bastante dificultad a la hora de conseguir la información porque digamos que la ciencia no es una cosa así inocente, es un instrumento más del patriarcado para manipularnos, ¿no? Está instrumentalizado totalmente por los intereses patriarcales, capitalistas. Entonces, bueno, básicamente comencé a escribir este libro por un hecho muy pequeño de mi vida, me regalaron unas sábanas negras, bueno, comencé la investigación, ¿no?, por un hecho muy pequeño. Para mi cumpleaños me regalaron unas sábanas negras, obviamente las estreno porque qué mejor regalo el cumpleaños que, pues, un poco de placer, ¿no? Y a la mañana siguiente ese charco que yo dejaba siempre en la cama o casi siempre se había transformado una vez seco el líquido en un cerco blanco. Era como una línea blanca. Yo me quedé mirando eso así como si fuera de una epifanía o algo, ¿no? Era como, bueno, hay gente que ve a la Virgen en las humedades del baño, imagínense, pues, cómo no iba a poder yo ver ahí la revolución en mis sábanas. Entonces, lo que pasó un poco fue que tuve como una especie de shock mental en que me lo sabía, sabía que no me estaba orinando porque no sabe a pigs, no huele a pigs, no se siente como orinarse, pero me faltaba como una prueba visual, ¿no? También como vivimos en una cultura tan intoxicada por lo visual, ¿no? Y dejamos de lado el resto de sentidos, pues, esa fue como mi confirmación. Entonces, dije, pues, voy a encontrar qué significa esto, qué es esto que nadie me haya contado, porque si ya ni siquiera nos hablan de nuestro espíritu, les imagínense de otras cosas como más proscritas, ¿no? Como el hecho de que nos salga esa gran cantidad de líquido de la chocha y que digas, me me ha dado, ¿no? Es como muy frustrante. Entonces, bueno, como buena idiota creada en una sociedad en la que depositamos toda nuestra confianza en la ciencia, por lo menos la confianza médica o la confianza sobre nuestro cuerpo en la ciencia, digamos, que mainstream o mayoritaria, pues me fui a la biblioteca de Barcelona, que es donde yo vivía en ese momento, de ginecología. Dije, aquí seguro, toda inocente, toda naif, aquí seguro voy a encontrar la respuesta. Si no me la han contado es porque se nos habrá pasado ese pequeñito detalle, ¿no? Así como muy inocente todavía, ¿no? Muy, pues sí, todas vamos pasando nuestros... Como que el feminismo nos va rompiendo la inocencia poco a poco, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, bueno, me planto en esa biblioteca en la que, por supuesto, no encontré ninguna respuesta. Más bien lo que encontré fue claramente la distinción de quién es el enemigo de nuestro placer y de nuestro cuerpo, ¿no? O de qué manera están instrumentalizando nuestro cuerpo. Os voy a leer un pequeño fragmento de cómo... De qué significa para la ginecología el coño de una mujer. O nuestro sexualidad, nuestro placer. Según alguna bibliografía, el aparato reproductor femenino se divide en dos partes. Eso también es como una costumbre muy occidental, dividirlo todo en dos. Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, la mujer, el hombre, todo esto, ¿no? Que, bueno, en fin, ya vamos a hablar ahora de colorealismo corporal un poco. Pero, así dicen, ¿cuáles son estas dos partes? Órganos genitales internos, la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Y órganos genitales externos y caracteres secundarios. Dicen, ¿secundario para quién? A ver, espera un momento. ¿Y qué son los caracteres secundarios? La vulva, ¿no? Esa especie de monstruo de la profundidad marina, ¿no? Presenta en todas las pesadillas de Freud, ¿no? Freud dormía con una vulva debajo de la cama, así como... Y los senos, es decir, la vulva, donde está él, aparentemente, así como exteriormente, el único órgano capaz de darnos un orgasmo. ¿Sí? Porque la vagina no genera orgasmos. La vagina es un órgano bastante insensible, de hecho. Es decir, esa invención de Freud, de que existen los orgasmos vaginales, es absolutamente incierta. Lo que pasa es que el clítoris es un órgano muy profundo, que entierra sus nervios, sus más de 8000 nervios nerviosas, y también pasa por la vagina. De hecho, las dos patitas que tiene el clítoris por dentro, justamente lo que queda entre las dos patitas del clítoris es nuestra vagina. Obviamente podemos tener orgasmos solamente con penetración vaginal, no es lo más común, porque generalmente la parte más sensible del clítoris está por fuera. Pero, bueno, nos han vendido esa idea de orgasmos vaginales y clitorianos, cuando en realidad solo hay orgasmos clitorianos, ¿no? Entonces, de repente, la vulva, que es ese lugar donde está, en teoría, nuestro clítoris, es algo secundario para la ciencia. Porque básicamente, ¿para la ciencia qué somos? Somos máquinas para generar más siervos al sistema. Eso es el cuerpo de una mujer. Desde mi punto de vista, para generar más esclavos al sistema, fábricas de cuerpos, para que trabajen más, que van a fabricar más cuerpos y así, en esta cadena interminable de despropósitos, pues, ¿no? Entonces, bueno, me encontré con que había muchos más fragmentos en los que hablaban de nosotras como vaginas, nada más como una vagina por la que entra esperma y sale un bebé, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué mujer, yo me preguntaba, digo, ¿qué mujer en toda la historia de la especie hubiera estado dispuesta a reproducirse si no fuera a cambio de un poco de placer? Es decir, todas las cosas que nos mantienen perpetuándonos como especie, se sienten ricos. Comer, coger y dormir. Y ya está, si no cogiéramos, no durmiéramos y no comiéramos, no seguiríamos aquí. Es decir, el mundo seguramente estaría mucho mejor, pero aquí estamos, ¿no? Entonces, de repente, te das cuenta de que a nosotras nos han estado robando durante siglos nuestro premio por reproducirnos, ¿no? Es como si no nos hubieran dejado dormir o no nos hubieran dejado morir tranquilas en todos estos milenios que tiene la especie, bueno, cientos y miles de años, ¿no? Entonces dices, bueno, espérate un momento. Ante la ciencia actual, esa ciencia que se vive a sí misma objetiva y racional, sigue perpetuando ideas que no pertenecen para nada al objetivo, que pertenecen a la mística del patriarcado, básicamente. Entonces, bueno, salir de esa biblioteca después de tres días con la cabeza así, queriendo, queriendo, no sé, poner una bomba dentro de la biblioteca o entrar con una motosierra en un congreso de sexología o alguna cosa así fea, ¿no? Nos dicen, no, mira, Diana, cálmate, mejor vamos a investigar por otras partes, ¿no? Entonces, aquí vino también como, primero, identifiquemos al enemigo y después busquemos las estrategias, ¿no? Entonces, al enemigo se ha visto clarísimo el patriarcado y la iglesia católica, clarísimo, ¿no? O sea, el hecho de que la gran mayoría de mujeres del mundo occidental y de lugares colonizados por occidente no eyacule y la que lo hace se tiene que sentir mal, enferma, desviada, puta, es una cuestión básicamente patriarcal y católica. Por ejemplo, me puse como a revisar textos del catolicismo a ver de qué manera habían modificado tanto la cultura en torno al poder de la mujer, ¿no? Entonces, de repente, yo que sé, a un texto muy básico, a la Apocalipsis de San Juan, ¿no? Que es un texto que, bueno, está divertido, ¿eh? No sé qué clase de droga se metió San Juan para escribir eso, pero así sobrio no lo hizo, ¿no? Porque carros, llamas, todo esto, ¿no? Entonces, hay un elemento muy curioso en el Apocalipsis de San Juan que es la gran ramera de Babilonia, la puta, ¿no? Es como se podría casi como sentar como un precedente de en qué momento se empieza a demonizar a la mujer que goza de su cuerpo, ¿no? A partir de ese texto de San Juan en el que básicamente le escribe que una de las personas o uno de los agentes que va a venir a destruirnos como cultura, como mundo, es una prostituta, yo estoy diciendo a ver cómo llega, ¿no? Porque ya está bien, qué meteoro, qué meteoro, que ya llegue, la gran ramera de Babilonia ya, además, como la describe, ella va subida en una bestia con muchas cabezas, es una bestia escarlanta, o sea, es una bestia feminista, cuidado el color, ¿no? Y además, San Juan dice literal, es una mujer que va subida sobre una bestia y sobre muchas aguas, es una mujer acuática. Te pones a revisar los mitos y las creencias místicas de la antigüedad occidental, al menos, y casi todas las mujeres poderosas están vinculadas al agua. ¿Qué hizo el catolicismo? Cerrarnos el grifo, desempoderarnos a base de cerrarnos el grifo. Yo digo que si no eyaculamos, o si no eyaculamos de una manera visible, es porque había un bisturí ideológico que nos ha cortado la conexión entre nuestra próstata y nuestro cerebro, ¿no? O sea, esa es una de las formas. Hay otro texto también muy feo, atroz, del catolicismo que se llama Maleus Maleficarum. Era el texto que usaban, bueno, es un texto que redactaron los inquisidores para enseñar a otros inquisidores cómo detectar a una bruja. ¿Qué características físicas tiene una bruja? Bueno, una de las características físicas de las brujas es que si tú tocas su vagina está mojada. ¿Qué dices? Espera un momento que no tengo un ruido de arena, es una vagina, o sea, está mojada siempre. Entonces, claro, y dices, no, cosas muy bizarras. Entonces, ¿cómo no se te va a cerrar el grifo si de repente el hecho de ser doña de tu placer de eyacular, de soltar líquido, de estar mojada, te puede llevar a la hoguera? Aquí y allá, porque si hicieron luego acá también, ¿no? Entonces, de repente dices, bueno, claro, son muchas cosas. La iglesia católica se ha encarnado también en asentar los modelos de la mujer perfecta. Esa mujer perfecta jamás sería una loca que grita en la cama y que arma un charco gigante, en el que el otro sale nadando, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, empecé a identificar los enemigos y al principio me sentía muy frustrada porque decía, caray, o sea, si esto es así en mi cultura, porque también en Occidente nos enseñan a pensar que nuestra cultura es la única, ¿no? Supongo que ya no sabéis esto, pero yo os lo corroboro. De verdad que sí nos enseñan que todo lugar donde llegó Occidente, ahí nomás que había gente con taparrabos que no sabía ni hablar. O sea, así nos lo enseñan en la escuela desde pequeños. O sea, realmente, el otro día mi mamá que estaba como, tenía mis libros, esto es una parte, yo me voy un poco por la tabla, pero tenía mis libros como de la escuela, ¿no? De primaria. Me dijo, hija, ¿esto ya quieres que lo tire? Le dije, antes de tirarlo, mamá, échale por favor un vistazo del libro de historia, a ver qué dice sobre la conquista, ¿no? No, no manches, así. Salía una imagen así de color, casi como perro. Bueno, en fin, eso nos enseñan a los niños allá donde vengo. Entonces, bueno, en fin, me puse a pensar, dije, ¿qué onda si en otras culturas que no sean patriarcales o que no sean católicas, el tema de la eyaculación se ha tratado de otro modo? Y empezaron a salir un montón de informaciones que para mí, en ese momento en el desierto de informativo en el que estaba, fueron como agua, agua bendita, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía una amiga que estaba investigando en ese momento las culturas no patriarcales que quedaban vigentes todavía en el mundo, a las que no había alcanzado la colonización, ¿no? Porque la colonización también es un proceso de patriarcalización, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, me encontró un dato ella muy interesante, que es de unas, bueno, de unas personas que viven entre Uganda y Ruanda, que se llaman Batoro, en las que las niñas, o sea, es una organización no patriarcal, en las que las niñas, para pasar de niñas a mujeres, los ritos de paso, una de las cosas que tienen que hacer es conseguir eyacular. Y las mujeres mayores las enseñan a hacerlo con un baile. Y a eso lo llaman cachapati, que significa rociar las paredes o el piso. Rociar. O sea, no así un chas, ¿no? Y claro, bueno, también yo pienso que se considera una cultura patriarcal porque son las mujeres las que toman todas las decisiones. Yo, supongo que mi parte anarquista me hace pensar que ninguna persona debería dominar sobre otra independientemente de lo que tenía entre las piernas. Entonces, también se me hizo muy culero que la niña que no consigue eyacular es inmediatamente expulsada. O sea, si no consigue pasar los ritos de paso de las Batoro, no es una Batoro. Entonces, imaginaos también que culero podría ser un patriarcalo. En fin, el caso es que más culturas de lo que te pete pensar, a ver, culturas no católicas que tengan una tradición a la hora de escribir sobre cuestiones amatorias, sexuales, pues la cultura china y la cultura hindú, ¿no? Muy importante, todos los textos antiguos. Cuando todas las brujas estaban abriendo por aquí y por allá, en China había unos señores médicos y poetas escribiendo sobre lo recomendable que es que el hombre se beba la eyaculación de la mujer. Como acto de salud, antes de penetrarla. O sea, imagínense que es diferente la cuestión mental cuando no hay catolicismo por medio, cuando no está demonizado el hecho de que una mujer expulse líquido. A este líquido lo llaman chi. Equilibra los géneros de alguna manera, ¿no? Entonces, es como una cosa muy loca. También en la cultura hindú me puse a... Dije, ah, pues el Kama Sutra, ¿no? Lo tenía en casa y dije, voy a leer Kama Sutra de nuevo, a ver si me pasó por alto alguna cuestión. Efectivamente, el Kama Sutra no menciona en ningún momento el tema de los... bueno, el tema de la eyaculación femenina, pero hay un texto posterior, bastante posterior... ¿Un momento? ¡Ah! Perdón, perdón, no, 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 perdón. El caso es que hay un texto muy interesante que además está online y que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Ananga Ranga. Está en PDF, Ananga Ranga, es un manual amatorio. Es un texto que escribieron personas para que los y las amantes se lo pasaran mejor. Porque por supuesto, tanto en la cultura china como en la hindú, reproducción y placer están totalmente separados. Uno elige cuando se reproduce, no te digas que acoger a lo misionero, es una cosa fea. Entonces, en este texto de la Nanga Ranga, aparte de recomendar a las mujeres que penetren a sus hombres para estimularles el chakra de acá, que dices... Aquí todo es con el ano cerrado. Los heterosexuales sabemos que nacen todos sin ano, que lo usan para calar y ya, la gran mayoría. Inmediatamente cuando les metes un miedo en el culo, los transformas en homosexuales. ¡Ay, yo no soy maricón! Eso es otra cosa, otro tema, otro gran temita. El caso es que en este texto, aparte de recomendar a ellas, penetrar a sus hombres, habla de una cosa muy bonita que llaman camasalila, que se podría producir como agua de la vida o como agua de la pasión, y que expulsan a ambas personas por igual. Es decir, el semen no es una cosa exclusiva de los hombres. Esa es una idea que no tiene más de dos mil años. De hecho, en la antigua Grecia, cuando se hablaba de semen, se hablaba del líquido que expulsan ambos cuerpos por igual durante el sexo. Y se consideraba que el semen femenino también tenía capacidad reproductiva. No se sabía, no había un microscopio para analizar que realmente nuestro semen no tiene espermatozoides y que es, digamos, de alguna manera, y muy entre comillas, no, o sea, es como prescindible de la reproducción. No del placer, obviamente. Bueno, el caso es que me puse como... Hay todo un capítulo que se llama En otros lugares y en otros tiempos, porque tampoco fue así siempre en Occidente. Digo, el catolicismo sí marca un antes y un después en esta cuestión del placer femenino, obviamente. Entonces, bueno, hay como un capítulo sobre estas cuestiones que me... Ah, bueno, por cierto, hace poco, y eso no está en el libro porque ha salido hace poco, una amiga que está estudiando... Nadia, de las cirujanas. Está estudiando como un diccionario relativo al cuerpo en náhuatl. Encontró la palabra en náhuatl para eyaculación femenina. Es Iguayotl. Y es sinficaz en el... O sea, sí existía ese pedo antes de que llegáramos los españoles. Entonces, pues qué sé yo. Así con todas las culturas, ¿no? Exterminando la información que nos es útil. Hay todo un capítulo muy importante también, porque una de las excusas que dio durante siglos la ciencia médica occidental para no hablar de la próstata femenina es que se trataba de un órgano sin funciones ni reproductivas ni sexuales y casi un órgano residual que quedó en el cuerpo ahí así como un apéndice que no sirve para nada. Fíjense, ¡qué tontería! Como si el cuerpo no fuera suficientemente sabio como para todo lo que traemos adentro. Sirve para algo, ¿no? Entonces, me puse a investigar un poco más. Esa era una de las excusas que dan, ¿no? Me metí a los foros de ginecología. Pero, ¿por qué quieres estudiar eso si no sirve para nada? Y yo como... ¿No te servirán para ti tan lejos? Pero a mí si no sirve. Me da mucho gusto. Entonces, una de las cosas que descubrí muy interesante sobre la función de que tengamos próstata porque todos los mamíferos, absolutamente todos, hembras, machos y todo el abanico que queda en medio de las hembras y machos tienen próstata. Es muy importante. Básicamente, la función que tiene es el legal serotonina. Cuando estamos calientes, cuando nos entra la calentura a todos, hombres, mujeres, trans, lo que sea, nuestra próstata empieza a inflamarse y a mandar serotonina al cerebro. Nos hace felices. La serotonina es justamente eso que nos pone la sonrisota cuando estamos con el calentón, o cuando estamos comiendo, o cuando estamos durmiendo algo bonito. Hay como todas las grandestas del cuerpo fantásticas que nos mantienen perpetuándonos como especie porque comer, dormir y coger está rico. Entonces, ya me dirán si no es importante un órgano así. O sea, es como muy cruel, de hecho, pensar que nuestro órgano no nos sirve porque eso está vendría diciendo que no podemos ser felices con el sexo. Es como muy, muy paradójico. Tiene esa función que sería claramente sexual. También tiene funciones reproductivas. Es decir, el líquido que se agregan todas las próstatas ayuda a conservar y a movilizar el esperma. Es decir, también se han hecho menos fértiles, de alguna manera u otra. Porque ese líquido en el que los espermas salen del cuerpo del hombre los puede mantener, los puede movilizar más o menos, pero la vagina es un territorio súper hostil. De hecho, todos los fluidos que tenemos en la vagina, básicamente, la gran mayoría de la zona vaginal está hecha para exterminar los hematopoides. ¿Sí? Por eso llega uno cuando llega. Y si llega. Entonces, claro, de repente hicimos un experimento muy casero, pero muy interesante con unas amigas, porque obviamente a mí nadie me va a prestar un laboratorio en la universidad, que consistía con un microscopio fabricado con una webcam, que esto ya os hablaré después, pero hay un grupo que se llama Ginepunk, que son hackers que estudian ginecología y fabrican aparatos de ginecología con trastos. Así, con ordenadores, con la compu, la bandeja esa de sacar y meter el CD, la utilizan para mover las muestras y separar los fluidos. Una cosa muy loca. Pero el caso es que con ese microscopio le pedimos a un compa que nos donara una muestra, ¿no? Y ahí estuvimos mirando su muestra y esperando y clonometrando cuánto tiempo se tardaba en morir el último esperma. Cuando ya no se mueve nada dices, ah, ahora, ya han morido todos, ¿no? Porque se aguantan y, no sé, se aguantó como menos de 40 minutos dentro. Y era un amigo sano, ¿eh? Esto que no bebe ni hace nada más que coger. Y, entonces, al día siguiente, ya con el escroto reposado y todo, le pedimos otra muestra y la mezclamos con una muestra mía y esos bichos aguantaron ahí el doble de tiempo vivos, moviéndose muchísimo más rápido. Entonces dices, joder, sí sirve también para la reproducción, ¿no? O sea, es una cosa... Tiene muchas más utilidades, de hecho, la ciencia médica hasta el año 2002 decía o llamaba a nuestra próstata glándulas de Esquene, que es el señor que vino a descubrir que teníamos unas glándulas muy parecidas a la próstata masculina, pero a las que decidió ponerle su apellido en lugar de llamarlo lo que tiene que llamar, que es próstata. ¿Por qué hizo esto también el Esquene? Bueno, digamos que el patriarcado ahora mismo lo sustenta la biología en muchos sentidos, porque es la biología la que afirma firmemente que solo existen hombres y mujeres como categorías cerradas y es mismamente la biología la que patologiza todo lo trans, todas las personas que no encajan en esas categorías cerradas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina. Eso tampoco es el objetivo, ¿sí? Los hombres tienen próstata, las mujeres no. Sería como un punto más en los que se sustenta la idea biológica de la existencia verdadera de hombres y mujeres como categorías cerradas. No digo que no existan los hombres y mujeres, no soy tan queer, ¿no? Pero sí existen, lo que pasa es que hay más categorías y no son cerradas. Entonces de repente, pues no sé, como que ocultan mucha información. Y hasta el año 2002 hubo una bandita que se clavó en el aspecto embriológico de la próstata femenina. Y básicamente consiguieron demostrar que si las mujeres no tuvieran próstata, nadie tendría próstata. Porque a nivel embriológico, sin próstata, básicamente tenemos todo lo que sirve para generar otro ser humano completo. Entonces, si nosotras no tuviéramos una próstata, no habría varones con próstata, porque no podríamos haberles dado la orden al embrión de fabricar una. Entonces, gracias a eso, en el año 2002, incluyeron en el diccionario de terminología anatómica la palabra próstata femenina. De ahí, de 2002, hasta que llegue a las consultas de los ginecólogos, hasta las facultades, se va a tardar décadas, si no un siglo. Lo digo, porque ahora mismo os vais a cualquier ginecólogo o ginecóloga y le decís, ¿me puedes revisar mi próstata, por favor? ¿Te va a dar un voto? Pues sí, porque claro, uno de los peligros más graves de que no se reconozca que tenemos próstata es que tampoco se reconoce que tengamos sus patologías. Y eso es muy peligroso, porque no estamos libres ni de cáncer de próstata, ni de prostatitis, ni de toda la ristra como órgano que es de todas las enfermedades que puede contener. Lo que pasa es que hay todo un capítulo o más dedicado a cuestiones de salud, que se me hacen muy importantes. Por eso, también qué chido que lo hiciese esta cuestión de salud autogestiva, porque nadie nos va a venir a contar esto en las facultades de medicina. No, eso no va a pasar, así de triste, ¿no? Pero resulta que, por ejemplo, si tenemos menor incidencia en teoría de cáncer prostático nosotras, porque en teoría también nuestra próstata es más chiquita, ¿sí? Y eso no es una cuestión de ser mujeres o hombres, es una cuestión de qué tanta testosterona tienes en el cuerpo y qué no. Porque al final eso es lo que determina un poco las dimensiones de todo, ¿no? Para mí el cuerpo, o sea, el cuerpo de una mujer y de un hombre no son tan diferentes. Es una cuestión hormonal, una cosa que recibe un poco más que la otra. Hasta hay un útero masculino, perdón, pero eso también es como una cosa muy interesante para mí. No me voy a clavar yo, voy a dejar que algún hombre lo haga, ¿no? Que ellos no hable por vosotras, yo tampoco voy a hablar por ellos, no me voy a tomar ese tiempo, ¿no? Pero aquí lo dejo caer, hay útero masculino, existe, y también ciclos no menstruales, pero, ¿ok? Porque bajo la luna estamos todos y todas, ¿no? Pues, en fin, que me dispenso. El tema es que, por ejemplo, hay un colectivo en Estados Unidos que se llama Onco Girls, ¿sí? Las chicas del cáncer, se llaman. Hicieron como un pequeño, bueno, ellas, bueno, ellas son las que pasaron la información. Hay unas morras ginecólogas, feministas y oncólogas que hicieron una pequeña prueba con mujeres que tenían cánceres muy avanzados de cérvix y de útero y ovarios. Les hicieron una prueba que se le hace a todos los varones que se supone que podrían estar en riesgo de tener cáncer prostático, que es una prueba sanguínea, se extrae sangre y se busca la fosfatasa ácida prostática, el PSA. Son, digamos, que los marcadores que buscan en la sangre, que obviamente a una mujer no le buscan esos marcadores porque no tiene próstata. Pero resulta que cuando un hombre está enfermo de algún tumor en la prostata, ese marcador se dispara en sangre y levanta una alarma. A nosotras no nos hacen eso. Bueno, ¿qué pasó? Con los resultados sanguíneos de esas mujeres con cánceres muy avanzados, más de 100 mujeres, que todas daban un nivel altísimo de PSA en sangre. Eso quiere decir que ese cáncer comenzó en la próstata y se extendió, ¿sí? Entonces dices, vale, pues nos están matando a base de desinformación, básicamente. Porque el cáncer prostático es un cáncer muy asintomático, no duele, no genera mucha incomodidad hasta que no realmente empiece a atrofiar la uretra. Os digo para que os apliquéis un poco, para quien no lo sepa, la próstata es un conjunto de glándulas que está enroscado en la uretra, que es el tubito que conecta la vejiga con el exterior, por donde veamos. Ahí es donde está la uretra y ahí es donde está nuestra próstata. Entonces dices, joder, pues qué feo, ¿no? También nos diagnostican mal muchas veces. Por ejemplo, después de un cogidón, ¿a quién no le ha pasado al día siguiente estar orinando cada minuto con dolor y orinar cuatro gotas? Eso no pasa, ¿no? Eso se llama prostatitis, es una inflamación de la próstata. Es normal que tengas un órgano inflamado cuando has estado, ¿no? Como dándole nulo, pues, que está rico también, está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas con esos síntomas al doctor? Me cuesta mear, me duele la orinaria y meo cada rato. Te va a repetir en periódicos y te va a diagnosticar con cistitis, que no tiene nada que ver porque la cistitis es una infección bacteriana, es una infección en la urina, en el sistema urinario. Con la prostatitis, básicamente, te calmas tres días y ya, ¿no? Y ya, y bebes mucha agua, ¿no? Pero es como todo el rato, todas estas cuestiones de salud, también el tema de la eyaculación durante el embarazo, de las eyaculaciones espontáneas durante el embarazo que suceden y mucho, y todas se catalogan dentro del campo de la urología como pérdidas urinarias. Bueno, la gran mayoría de esas pseudo pérdidas urinarias, sobre todo a partir del séptimo mes de embarazo, no tiene nada que ver con la orina, es el alienígena que traes adentro que se estira y te estruja la prostata y te vienes. Lo que pasa es que también es muy complicado, en esta cultura, asumir que una persona embarazada pueda estar teniendo que hacer con el deber que traiga adentro. No, ¿cómo crees? En el momento en que te quedas preñada, ya no eres una mujer, eres una santa o algo así, ¿no? En fin, entonces sí te fueron, claro. Y no te preñó una paloma, precisamente, en fin. El pero es que todo el capítulo de cuestiones de salud para mí es uno de los más importantes, ¿no? Porque genera mucha ansiedad a nosotras, las pacientes, ¿no? También hay una cosa muy fea, y esto es de lo que más me imputó en toda la investigación. Yo en uno de los talleres teóricos que estaba dando de eyaculación, llevo una morra y me dijo al final del taller, yo no tengo próstata y digo, ¿cómo? Ya está esta u otra que piensa que... Porque también eso es una cosa que dijo mucho la ciencia, no todas tienen la capacidad de eyacular, ¿no? Y dices, esto es tarde, aquí pasa algo, ¿no? Entonces me llega esta morra y me dice que a los 18 años se la extirparan. Yo, ¿cómo así? Cuéntame la historia, por favor. Bueno, ella empezó a coger con su novio, ¿no? Y empezó a hacer estos charcos gigantes en la cama, y el novio le dijo, ay, no manches que asco, vete a ver a un médico, yo no quiero que me orines en la cama, ¿eh? El señorito. Y pues ella, pues fue al doctor, fue a un ginecólogo y le dijo, me orino cuando tengo relaciones con penetración. Bueno, este ginecólogo, por protocolo médico en España, al menos eso le conseguí averiguar, no sé cómo estará en México, la derivó al urologo con una patología que se llama incontinencia covital. Incontinencia covital, Googlea, Googlea, vas a flipar. Bueno, la incontinencia se supone que es una de las patologías que debería tratar la urología, que es una ciencia seria. Bueno, en primero de urología, lo primero que hacen es enseñar quiénes son los sujetos pacientes de incontinencia. Bueno, nunca es una muchacha totalmente sana de 18 años, jamás. Son personas que han tenido accidentes medulares, personas postmenopáusicas, personas que toman medicación relajante muscular, esas son las personas que tienen pérdidas de orina. ¿Cómo puedes mandar a una muchacha de 18 años realmente sana a la mesa del cirujano a que le extirpen la próstata? Porque esa es la solución, o la solución quirúrgica para la incontinencia covital en mujeres jóvenes. Extirpar la próstata, se hace con la panoscopia, se hace una rajita, se levanta la uretra, se raspa la próstata, te vuelven a poner tu uretra en su lugar, te cosen y ¿qué pasa? Se acabó tu serotonina pa' los restos, la de la chocha al menos. El clítoris también, por suerte, está ahí para hacer palito, ¿no? Porque también manda un montón de placer, pero no completamente serotonina. Entonces, bueno, ella lo pasó muy mal porque se le quitaron las ganas de coger, básicamente, después de esa operación. Y esto es un protocolo médico que también me ha sucedido con otra morra en Italia. Entonces, dices, o sea, nos están matando porque no nos diagnostican el cáncer, porque no nos van a revisar jamás a las mujeres a partir de 50, 60 años, jamás nos van a tocar la próstata. ¿Autogestión? Autogestión. Nos tenemos que tocar cada día. La próstata está súper a mano. Es una de las cosas que recomiendo en el libro. Te metes en la regadera, te metes los dedos y la próstata está justamente en la parte anterior de la vagina, la que toca con el hueso púbico. Ahí tenemos el arco, ¿no? El canal del parto del hueso. Entonces, ese canal del parto, cuando pasas el dedo, vas a ver que en el medio te topas con algo. Eso es tu próstata. Tócala cada día. Tiene que tener una textura como lisa y blandita cuando estás relajada y durita cuando estás caliente, porque si se inflama es un órgano eréctil. Si en algún momento encuentras algún bulto o alguna cosita, ve a alguna doctora o doctor o alguien que sea un poquito responsable con la información, porque sí, es peligroso. Tampoco os quiero espantar, ¿no? Que estéis... ¡Qué bueno que tengo próstata! ¡Ah, qué bueno que puedo tener un cáncer más, ¿no? O sea, tampoco... No está chido. Pero bueno, hay como... Por supuesto, después de toda esta raya y todos estos descubrientes, pues hay todo un capítulo de venganza. Y que creo que tiene que ser una cosa colectiva, ¿no? O sea, para mí la venganza es una cosa súper noble. Es un sentimiento humano. Que colabora con la justicia universal de alguna manera. No sé, no sé si quizás aquí habría una diosa o un dios de la venganza. De donde yo vengo sí lo había. Se llamaba Némesis. Y era como cada humano responsable de la justicia. No una institución ni el Estado, sino cada humano responsable con la justicia. Entonces, venganza no era una cosa mala. Eso una vez lo instauró el catolicismo. Precisamente para poder imponerse ellos como administradores de justicia. Que eso es una de las cosas más socias que nos han robado. La capacidad que tenemos de saber lo que está bien y lo que está mal. Y hablando también en términos muy minaristas, ¿no? Pero bueno, en fin. Hay toda una propuesta de venganzas que me gustaría mucho que se colectivizan. Tampoco digo que vayáis como testigos de Jehová por las puertas. O sea, señora, tú un folletito, ¿sabe usted qué tiene persona? No. O sea, no. ¿Vale? Porque si alguien quiere montar una secta o algo así, yo chido, me uno. ¿Vale? No como burlina de eso, pero me uno a entregar folletos. Pero, en fin. Como, por ejemplo, con el círculo afectivo más próximo. La gente en la que, no sé, pone que son diez personas. De las que cada día piensas en ellas un poquito. O vives un poquito de vida con esas personas. El círculo afectivo próximo. A esas personas sí cuentenselo. O sea, la información tiene que fluir porque no va a fluir en las academias, ni en las radios, ni en los medios masivos, ni nada de eso. Tiene que fluir de boca a boca. Y también digo yo, por ejemplo, esa chica, siempre pienso en ella. En la de los 18 años sin próstata. Si en lugar de irse al médico le hubiera dicho al pendejo de su novio, no, mira, ¿sabes qué? Como a mí no me duele nada, yo no necesito ningún doctor. Más bien, vete tú a la chingada. Si esa chica, en lugar de aterrorizarse por lo que le estaba pasando, porque ese es un sentimiento muy común cuando una mujer eyacula por primera vez, te aterrorizas y dices, ay, mi oriné, qué pena. Si esa chica, en lugar de eso, se hubiera ido a hablarle a su mamá, a hablarle a sus amigas, oye, mira, me ha pasado esto. Igual alguno hubiera dicho, ay, no te preocupes, estás eyaculando, es totalmente natural. No pasa nada, es como una cosa así. En fin, tiene que fluir la información, esa es una de las venganzas. La otra es tocarnos siempre que podamos. Tocarnos, autoexploración. No necesitamos que el museo levanta blanca, se ponga un guante, para saber si estamos sanas o no. Es una cosa como bien intuitiva. Hay como una lista de venganzas para que nos divertamos también. A ver, me estoy olvidando una cosa importante, creo, en esto de las venganzas. Hay todo un alegato por la abolición del punto G. No me voy a extender con eso, pero básicamente, traemos la chocha llena de apellidos de señores ilustres. Las tropas de Falopio. ¡Ah! Falopio descubrió que teníamos trompas. Qué bien, ¿no? Puso ahí su apellido. No sé, las glándulas de Bartolino. También Bartolino es el señor que descubrió que las mujeres tenemos unas glándulas para lubricar. No es lo mismo lubricar que eyacular. Son dos cosas diferentes y son dos líquidos diferentes. Uno sirve para otra cosa y el otro para otra. Cuando estamos mojadas, cuando estamos con la calentura y nos mojamos, tenemos ahí a un señor llamado Bartolino, con unas glándulas que él hizo suyas. En fin, eso, de Bartolino les queda en el Falopio y el señor Grafenberg. El maldito punto G, que es como el triángulo de las Bermudas, ¿no? Y que también fue una forma... Esto fue una teoría que surgió en los años 80 en Estados Unidos y que fue una forma muy perversa de retrasar el conocimiento de la próstata femenina. Básicamente, nos dijeron a las mujeres, tienen por ahí un punto misterioso que las puede llevar al orgasmo cuando es mentira. La próstata no genera orgasmo, ¿vale? Y que va a ser mucho más correcto que se empeñen en eso, porque el burro de su marido jamás se va a dedicar a comerles la chocha para estimular su clitoris, ¿no? Esta cultura de lo vaginal, de pensar la sexualidad coital, exclusivamente coital, ¿no? Como pede, vagina, que entra y sale, venga y sale, oye, acabo un ruido, ¿no? O sea, como... Y también el punto G, de repente, fue como... A muchas mujeres que no hayan conseguido nunca tener un orgasmo de forma vaginal con la cura penetración, dijeron, quizás si encuentro este punto, me compro un libro, tomo cuatro talleres, voy a cuatro conferencias, quizás así voy a poder ser, por fin, una mujer correcta y no una desviada, que se llama enferma, que solamente se viene cuando le tocan el títoris, ¿no? Entonces es como todo muy perverso lo del punto G. Hay todo un alegato por la abolición de este pelo, ¿no? Porque dejamos, sobre todo las feminizas, dejemos de hablar del punto G, coño, que es el apellido de un señor de nuestra chocha, uno más... Además el problema es que es un eufemismo, no habla de la realidad, está cambiándole la palabra a lo que es, ¿no? También había como, no sé, quizás alguna crítica que me hizo una amiga así como muy radicala, me dijo, pero ¿por qué tenemos que llamarnos con los nombres del cuerpo de los hombres? ¿Por qué tengo que decir que mi próstata es una próstata, no un punto G? Y dije, porque es que es una próstata, oye, porque, no sé, es como el corazón, como el cerebro, todos los órganos para mí, desde el punto de vista, incluido lo que llamamos pene y clítoris, son una misma cosa y sirven para una misma cosa dentro del cuerpo, no son tan diferentes y los miramos por la atención, que hay que mirarnos más, ¿no? Hay un par de capítulos que son como una especie de instrucciones o cosas que podemos hacer, experimentos caseros, para divertirnos en este proceso de autodescubrimiento, ¿no? Y también hay una cosa muy importante que quiero decir, es que, vale, si puedo escribir un artículo, o sea, un capítulo en el que digo cómo puedes intentar eyacular hacia afuera, pero la verdad, y la verdad, es que todas eyaculamos. Aunque jamás hayáis visto salir líquido, en realidad lo que sucede en la gran mayoría de coños occidentales y de lugares organizados por occidente se llama retroeyaculación. Es decir, la eyaculación en los momentos muy tensos de placer o durante un orgasmo se regresa a la vejiga y luego la orinamos. Es decir, esas ganitas de orinar que nos dan después de coger, como un minutito después o dos, os invito de verdad a que sobre todo si habéis orinado antes, que es una práctica muy sana, orinar hasta la última bota antes de ponernos a coger o a masturbaros, ¿sí? Esa hipotética orina que nos sale de la chocha después del sexo, echarla en un vaso transparente y echarle un vistazo, normalmente nunca es amarilla, ¿es blanca o transparente? ¿Puedo llorar? Ah... Pensaba que ya se ha quedado en un chatista. No, pues, son cositas que podemos ver. Y también, o sea, yo, cuando empezamos a hablar de ese tema de la eyaculación, que parece que está como de moda y tales, hace unos años, dije, caray, igual no estamos gestionando la información de una forma adecuada. En el momento en el que, por ejemplo, a mí una chica en un taller me dice, oye Diane, si no eyaculo, ¿soy menos feminista? Yo dije, perna, estamos haciendo algo malo. Porque cuando, o sea, mi intención no es generar más frustración, ya tenemos suficiente con la que tenemos. Imagínense si además eyacular hacia afuera fuera como una señal de peligro feminista o de ser más mujer o de, no, ¿cómo crees que es feo, no? Entonces, en realidad, tenemos todas el órgano funcional y todas expulsamos el líquido de una manera u otra. Y, la verdad, desde mi cuerpo al menos, desde cómo se siente mi cuerpo, no es ni más placentero ni menos placentero para adentro o para afuera. Porque lo que da placer de la persona es que se vea serotonina y que te la toquen. Porque, de hecho, es la única parte sensible de la vagina, la más sensible, la entradita voy. Y también eso de que el tamaño importa, venga, por favor. O sea, lo que importa es la habilidad, lo rinconero. O sea, seamos claras y honestas. O sea, no es la vagina un órgano sensible. Imaginaros que la vagina fuera un órgano sensible. Parir sería un infierno. Si realmente tuviéramos terminaciones nerviosas a lo grande en la vagina, parir sería un auténtico calvario. Como la marca de huevos, ¿no? Entonces, la parte de la vagina que más rico se siente es a la entradita y hacia arriba. En todas las puchas, absolutamente, en todas. Entonces, bueno, hay como un par de... Hay todo un capítulo en el que podéis experimentar con muchas cosas. También, por ejemplo, para las que habéis eyaculado alguna vez hacia afuera y os habéis sacado de onda en plan de, ay, me oriné. Bueno, si os gusta la Betabel, hay un experimento genial. Porque la Betabel tiñe el sistema urinario, pero no tiñe. O sea, chicos, ustedes no eyaculan cosa, ¿verdad?, cuando comen Betabel, ¿verdad? Que no, pues ustedes tampoco. Entonces, ahí hay una buena forma también de saber que esa eyaculación aprende a distinguirlo de la orina. Porque no digo que no nos podamos orinar en un cojidón. Sí, puede pasar. Bueno, masturbándonos. Puede pasar, se puede mezclar. Sobre todo cuando no estamos suficientemente calientes. Digamos que la válvula de la vejiga se cierra... Se cierra cuando estamos de calentón. Se cierra y no es posible orinarnos cuando estamos cogiendo. No se puede. Pero si no estamos tan calientes, sí es posible que se mecen ambos líquidos. Entonces, no sé, si os puedes hacer los experimentos, procurar que sea como en un momento de calentón supremo. No sé, antes del orgasmo o algo así. Y hay como formas en las que podemos intentar expulsar el líquido, pero no quiero que nadie se clave con eso. O sea, no quiero más mails de personas que me dicen, Diana, leí tu libro y llevo tres meses clavada intentándolo cada día y estoy obsesionada. No lo escribí para eso, de hecho. Y bueno, ¿qué más os puedo contar? Yo creo que... Hay toda una cuestión de los talleres de eyaculación. Todo el material que yo uso para dar talleres está subido online para que lo descargue cualquiera en su comunidad, con sus vecinas, con sus amigas y del taller en casa. No tengo que estar yo para dar un taller de eyaculación. Con que sepamos la información, creo que cualquiera puede hacerlo. Yo no soy imprescindible en todo este proceso. Entonces hay todo un capítulo dedicado a cómo se podrían hacer talleres. Es una sugerencia, porque creo que fueron parte de la venganza. Imaginaos con las adolescentes. La mayoría de chicas adolescentes llegan a su primera experiencia sexual totalmente aterrorizadas. O sea, entre lo de mi himen, ese pellejo sagrado de tierra que no sirve para nada. Ahí mi himen lo aprendí y el dolor. Y si encima eyaculas, imagínate. O sea, la gran mayoría de morras que vienen a los talleres y me dicen, yo sí eyaculé, pero solo una vez. Ah, claro. Porque te la pasaste tan mal que el viejo se cerró y eso está caro, no está en la chocha, está en la cabeza. Creo que los talleres son importantes, sobre todo con adolescentes. Porque son el futuro de alguna manera. A lo mejor vamos a morir antes que ellas, seguro. Bueno, hay otro capítulo sobre pornografía. Yo no quería incluirlo, porque ya me la paso hablando de porno. Digo, no, en este libro no voy a meter porno, no voy a hablar de porno. Pero es que en un taller, yo normalmente, todo pasa en los talleres. Como veis, este libro básicamente lo han escrito. Lo he escrito gracias a, digamos que si fuera una análisis doctoral, las personas que vienen a los talleres serían como las personas que me la llevan, o me la revisan. O algo así. Se ha construido un poco así. En un taller, en Italia, me dice una mora. Yo pregunto siempre, ¿cómo llegaste a este taller? ¿Qué haces aquí? No, es que mi novio quiere que eyacule como en el porno. O sea, tú no estás aquí porque quieres conocer tu cuerpo, o porque tienes curiosidad por cómo funciona, no. Estás aquí porque tu novio te ha pagado el taller y te ha dicho, vete ahí y quiero que eyacules como esta actriz porno. Y fue como, mal. Justamente la pornografía se encarga de eso, de generar frustración, básicamente. Porque la gente que trabaja en el porno, primero, hay una cosa muy fea con el porno, lo voy a decir. O sea, el porno no es un documental, el porno es una ficción, ¿sí? Pero es el único género cinematográfico que se nos vende como una realidad utópica. Esa realidad, alcanzar, ver gotas, tetotas, coger durante horas sin venirse, por favor, esto en el rodaje es porno. Para cada cinco minutos, o sea, no es una cosa... Sí, bueno, o sea, a ver, perdón, quedarte con la brega parada por horas y cojito y cojito sin venirse, eso no es real. Hay cortes de plano. Si ya está en el porno, Gonzo, hay cortes de plano. Aunque no lo sepamos. Entonces, de repente, ¿cómo vemos porno? Vemos porno como si fuera la realidad, pero en realidad, la verdad es que ver porno y querer coger, como se cogen el porno, es un poco como ver Harry Potter y querer cambiar el muño con una rama. Es ficción, no es real, pero nos afecta mucho. Nos afecta, güey, o sea, nos afecta cabrón. Entonces, bueno, básicamente escribí un artículo sobre de qué manera la pornografía está empezando a maximizar el tema de que las mujeres se llaculen. Yo al principio dije, qué chido, por fin lo representan. ¿Pero qué están representando? Un chorro de dos metros durante dos minutos que dices, no es real. Si lo pones en una cubeta, tanto líquido no cabe dentro de una morra. No cabe. No cabe, sencillamente. Entonces dices, bueno, son trucos, son banderitas, son cositas. Es una ficción. Entonces, bueno, hay otras formas de hacer porno. También hablo de pospornografía. De qué manera se me hace como muy triste que no nos empoderemos de una herramienta tan poderosa como la pornografía. O sea, ¿quién no tiene una cámara ahora en el bolsillo? Todos tenemos cámaras. Vamos a coger, de la manera que nos gusta coger, representarnos y mostrarlo. Creo que es súper importante. Básicamente para que se sepa que la gran mayoría de la humanidad ni coge como las películas porno, ni tiene esos cuerpos, ni hace esas prácticas. Que son muy limitantes, ¿no? Se limitan mucho a las categorías cerradas, ¿no? Al mete, saca, al cam shot. Es como, bueno, sí, hay más cosas. Yo veo mucho porno. No soy una crítica del porno, la verdad. Me encanta chaquetearme con porno. O sea, yo no tengo prisa y ando saliendo y digo que habla mágica rápida. Está bien, güey. Pero la verdad no es muy estimulante a nivel creativo, emocional. O sea, no, más bien todo lo contrario, ¿verdad? Y... ¿qué más? ¿Qué más os quiero decir? Creé una página web para subir todos los materiales. Se llama yesoicam.org. Vale, está todo aquí. También os quería decir que, bueno, que este libro lo hemos publicado con una editorial que tuvimos que armar, porque mi editorial que me publicaba acá en México, de alguna manera, no pudo sacarlo por cuestiones económicas. Nos llamamos Papayita Ediciones. Y la idea es sacar puros textos de feminismo, sexualidad, cuerpo, género. Cosas relacionadas con... bueno, pues con la papayita, ¿no? Pues... y eso es un poco todo. El libro vale 120 pesos. Tiene un costo de producción de 50 y pico. Y pues lo vendemos para poder sacar más. En papel, para fetichistas del papel. Si aquí no hay... bueno, supongo que todas somos fetichistas del papel. El libro también está subido online, en descarga de la actividad. Esa forma parte de mi estrategia de venganza. Cualquier persona que quiera leerlo, que tenga acceso a internet, no necesita comprarlo, ¿de acuerdo? En pornoterrorismo.com lo podéis descargar. Vais a la pestaña de Pucha Potters, le dais al click y lo podéis descargar en edición para Kindle y en PDF. ¿Vale? El mismo libro con las ilustraciones, etc. Y pues... a ver, ¿qué más? No estoy odiando de nada. No creo que esto es todo. Aquí lo tengo. Eso, vale 120 pesos. Lo dedico con mucho amor también. Para que no tenga los 120 pesos y quiera colaborar con papayita. Tenemos estas playeras tan bonitas de otro porno, ¿es posible? Porque sí. De otro mundo, no hay que otro mundo. Lo pedimos por el porno. Y estas de Pucha Power. ¿Sí? Que están dando a 100. Y las calcas están todas a 10. Y eso. Y muchas gracias por invitarme y dejarme hablar este buen rato. Gracias.